¡Sí! ¡No escúchame, por favor! ¡Pamá! ¡Pamá! ¡Pierta! ¡Macho con lo mismo! ¡Por favor! ¡Me paga! ¡No digas de mamá! ¡Pero mamá! ¿Por qué no te crees? ¿Acaso no me quieres? ¡Por favor mamá! ¡Eres una mentiosa! ¡Siempre me has mentido! ¡Me tienes envidia! ¡Eso es lo que quieres hacer, maldita! ¡Por todo lo que dices! ¡Aparándome con derechos de feliz! 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 ¡Pero mamá! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Eres una mentiosa! ¡Siempre me has mentido! ¡Me tienes envidia! ¡Eso es lo que te hace maldita! ¡Por todo lo que dices! ¡Pero mamá! ¿Por qué no me crees? ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Tú eres por donde me da relación! ¡Ni siquiera te viene a tu padre! ¡Y me interesa saberlo! ¿Qué? ¿Qué dices mamá? ¡Repítame lo que te quieres! ¡Pídame que no es verdad! ¡Por favor mamá! ¡Por favor! ¡No me interesa lo que tú puedas pensar! ¡Eres una mentiosa! ¡Pero no te lo voy a permitir! ¡No te lo voy a permitir! ¡No te lo voy a permitir! ¡No lo voy a permitir! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Yo no soy hijo de un peorador! ¡No puede ser! ¡No me vuelvas a tocar, maldito asqueroso! ¡Eh, vamos, tranquila! ¿Ahora acaso no te gusta que te toque? Si me vuelvas a tocar, seré capaz de cualquier cosa. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Le vas a denunciar antes de la policía? ¡Ah, se lo va a hacer a su mamá! En fin, no te va a creer, porque tu mamá me cree a mí, a mí. ¡Hale lo que sea! ¡Pero tú no me vuelvas a tocar! ¡Pobre mía! ¡Nadie te va a creer! ¿Sabes? Tú serás mía. Ya veré la forma de deshacerme de tu noviecito. Ya verás cómo lo hago. ¡Te voy a portar! ¡No! ¡Vamos, atrévete adelante! ¡Al fin estamos solos y nadie podrá pedirle a tu ayuda! ¡Ahora serás mía! ¡No! 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 ¡No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi madre no me ha creído que ese hombre me acosaba? Tengo mucho miedo. Abuso de mí. Abuso de mí. Ayúdeme, por favor. Ya no más. Hermana, Dios mío, que te acaso, hermana. Hermana, Dios mío, ayúdeme. En mi mamá, Dios mío, que te acaso, hermana. ¡Gracias! 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 Voy a ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas horas, doctor! ¡Pasa de la hora que está en su casa! ¡Siéntese, si hace! ¡Gracias! Oye, señor. ¡Usted es mi irresponsable! Porque yo hace meses había perdido su control. Sí, doctor. Pero díganme, ¿cómo estoy? ¿He mejorado o estoy peor? Bueno, con las indicaciones que le di y los medicamentos que le presenté. Pues el día de hoy es un... ¡Muy amor, ya llegué a mi vida! Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Por el permiso, doctor. ¿Acaso? Sí. Bueno, pues, estábamos hablando. Bueno, en mi apartado había mi esposa, no le dije que tengo BH. Es que estoy infectado. No consumo drogas, pero creo que ella ya hagan sospechas sobre mi enfermedad. Bueno, no importa. No importa. Pero recuerde, no hay que ocultar la enfermedad. Recuerde que eso no le hace bien a usted, ni a su esposa, ni a mí. Sí, doctor. Creo que pasó el tiempo suficiente como para poder afrontar este problema. ¡No, hija, no, 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 hija. ¿Qué pasa? No metes el malito. No metes el malito. ¡No metes el malito! ¡No! ¡No metes el malito! Señora, que así dices a señora. ¡Yo no fui a mentir el malito, quiero! ¡Aquí no pasa, señora, que adwortas en la culpa! ¡No metes el malito! Si no metes el malito. Si no, no metes el malito. Si no, no se hagan asentido a los ojos de su juicio, dicesse. Mi nombre de las sombras a tus odios, dicesse. En su malito es de rumbo. ¡Un abrazo, señora barata! ¡Casi ya se ha trabido desde donde se saqué! ¡No puede ser! ¡Eres un padre, no me ha trabado! ¡Apostad a la hija! ¿Qué dices, señora? ¡Arquilícese! ¡No puede ser! ¿Pero cómo es posible eso? ¿Cómo es capaz de hacer eso sabiendo que... ¡Sabiendo que, por favor, dígame! ¡Yo no me acabo de hacer un padre, no me ha trabado! ¡No puede ser! ¡Arquilícese! ¡No puede ser! ¡Recuerda que hay nuestra ética y tendremos un parte! ¡No le ha ganado, doctor! ¡No le voy a ganar! ¡Por favor, doctor, dígame qué es lo que sabes! ¡Señora, doctor Luisa,a segundo pudo, necesito una actividad! ¡Por favor, asegúrate! ¡Apostad a la hija se va negociando, pero su marido le está cerrando GMIH! ¡Esta próxima vez, conviviendo el primer dungo y del cabo al final! ¡Mircíate, presidente, papá! ¡No! ¡No! Yo soy el culpable de todo esto. ¿Cómo pude ser de todo esto en mi fuerza? De la carta de hombre y de mi cabeza. ¿Cómo puedo ser Dios mío que mi hija te impregna? Por favor, llégame a mí. Yo tengo que pagar tus errores. Pero por favor, Dios mío, si la verdad existe. Que mi hija te impregna. Ya no vuelto más. Ya no vuelto más. Quédate, señora. Quédate, ya no has ido. Se me ha gastado con los mismos principiantes. Por favor, repose usted también. Fija también ya está reclusado. Por favor. Hija. Mamá, mamá. ¿Qué pasó, mamá? Hija mía. ¿Cómo pude estar tan ciega y no darme cuenta de lo grave que era para mí? ¿Cómo pude desperdiciarme todo este tiempo que te tome a mi lado? ¿Cómo pude? ¿Cómo pude estar tan ciega y no darme cuenta de lo grande que era para mí? Me dijo el momento de partir, si Dios no me hizo a seguir viviendo, ojalá ayúdete por favor, pobre hombre, que Dios me lo doy. ¡No! ¡Dios mío no! ¡Ayúdame por favor, doctor! ¡Ayúdame por favor! ¡Ayúdame por favor! Un hombre, sentado y triste, escuchaba todo su vicio y su entrepedazo plástico, y le cantaba de la siguiente manera. Un hombre, sentado y triste, escuchaba todo su vicio y su entrepedazo plástico, y le cantaba de la siguiente manera. Un hombre, sentado y triste, escuchaba todo su vicio y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico. Un hombre, sentado y triste, escuchaba todo su vicio y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico. Un hombre, sentado y triste, escuchaba todo su vicio y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico. Un hombre, sentado y triste, escuchaba todo su vicio y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico, y su entrepedazo plástico. Un hombre, sentado plástico plástico, y su entrepedazo plástico plástico, y su entrepedazo plástico plástico. Conociéndote, que siempre te predicaba Pero tú no necesitaste, no y no haraste Ya no te volaste Tanto, tanto, que te lo dijeron Te predicaron, te lo sintieron Pero tú me hiciste seguir en un juego Elegiste el izquierdo y te quemarás en el fuego En pocos minutos voy a bajarte Antes que veje la aleluya de tu hermano que dejaron Pero Jesús dice en su palabra Yo soy de la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Por última vez, ¿quieres acercar a Jesús? Sí Repite conmigo esta oración Perdoe a mi mujer, por su madre lo ha mandado Acepto a ser inscritora, su vida y ha salvado Con crey droga, siempre perdimos su alma Pero queda mi corazón, si la cómelo con calma De cuando lo vienes, que no nos prometida Aún nos queda mucha gente que no quiere su vida Aún nos queda mucho trabajo por hacer Porque este mundo no quiere entender No quiere creer que Jesucristo la salida Por eso seguiremos acabando con su vida Las drogas son un negocio que se enriquece en la costa de tu vida Reflexiona, no dejes que te consuma Se sida, enfermedad de fin de siglo Más de 150 personas son infectadas cada minuto de esta enfermedad Pero yo te invito a que te contagies de Jesucristo Y él te liberará del peligro que corres en este planeta Acércate a Cristo y escapa de esta nueva era Para que no te cante de esta manera Yo soy la droga y yo soy el día Solo queremos acabar con su vida Somos la combinación de la muerte Y vamos por el mundo acabando con la gente Acabando con la gente Con la gente No quieras ser el siguiente No, no quieras ser el siguiente Aplausos 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 Aplausos